Hola, en el vídeo de hoy vamos a presentaros dos magníficas réplicas de la marca Glock. En este caso hablamos de la Glock 19 y la Glock 19X. En primer lugar vamos a hablar de la 19X. Esta pistola utiliza munición de BB de acero. La primera peculiaridad es que tiene la carrillera de doble acción. Como podemos apreciar, apretando aquí tenemos la doble acción. Otra de las peculiaridades es que tiene seguro en el gatillo y otro seguro en la parte inferior del caño. Para cargar esta pistola es muy sencillo. Sacamos el cargador, que además lleva el portagotellas de CO2 incluido, y colocamos los bebés uno a uno en su sitio. Para colocar el CO2 tenemos que sacar la parte inferior del cargador y con la llave que viene incluida en la pistola, apretamos y ajustamos la botella hasta que esté en su correcto sitio. Una vez ya colocada, cerramos la parte inferior y la volvemos a introducir en la pistola. Otra peculiaridad de esta pistola es que lleva tres puntos blancos en las midas abiertas para un mejor apunte a la hora de disparar. Por otro lado, la Glock 19 tiene la carrillera fija. Esta solo tiene seguro en el gatillo, como podemos apreciar. Y los puntos de mira, en este caso, serían una U y un punto, que también hacen muy sencilla a la hora de disparar. Para cargarla, en este caso, el cargador es un cargador simple, en el que colocaremos los bebés. Una vez colocados los bebés, tendremos que colocar el CO2. Para ello, abrimos la parte de atrás de la empuñadura y colocamos la botellita. Una vez colocada la botellita, con la llave que lleva la parte de atrás de la empuñadura, en la parte inferior, giramos hasta que esté bien colocada. Una vez colocada, cerramos y volvemos a poner en su sitio. Introducimos el cargador y ya la tendríamos lista para disparar. Como habéis podido ver, estas dos réplicas son muy similares a las reales. Si os ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle un buen like.